Estamos de vuelta en esta tarde de Reversionados de Especial 90, donde hemos cumplido un sueño. ¿Me muestra el documento? ¿Está el documento acá, che? ¿Quién quiere que muestre el documento, chicos? ¿Dónde lo mostramos? Pocos se animan a esto. No mostramos la cara porque es una vergüenza. Laura Natalia, chicos. Laura Natalia. Laura Natalia. Laura Natalia, ¿cómo estás? ¿Sería eso? ¿Podemos meter un Laura Natalia? Claro, ahí. Por favor, mi mamá se muere. Laura Natalia, ¿cómo estás? Bien. Y te digo que en los 90 podría haber salido Laura, no está. Podría haber salido ese, pero lo debo ver. Estaba azul el Laura. Guardémoslo para otro domingo. Para otro domingo. Perfecto. Tenemos material de sobra. Vamos. Chicos, entonces, pará. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacemos el oficio de su mamá? El oficio de su mamá dedicado a Laura Natalia. Tema café ríos. Exactamente. ¿Vamos? Con la presencia y esta voz angélica de la señorita Laura Natalia Esquive. ¡Cuándo quieras! ¡Squad! La vi jugando frente a mí, con su vestido a cuadrille, cuando dejó caer de golpe su pañal sobre mis pies. La plástima está de regalo y una manona en cada mano, así fue como yo me declaré. Hola, Laura Natalia, ¿cómo estás? Llevo el momento de hablar, deja de comerte los mocos y escúchame de verdad. Aunque yo estoy en preescolar y vos estés en el jardín, hay algo que hoy yo te quiero decir. Vamos, Laura Natalia. Y quiero tenerte junto a mí, y desnudarnos a escondidas, cuando el aseño no nos vea, te haré el amor en el arenero del jardín. Te besaré, como nadie te ha besado hasta aquí. Vamos a hablar con mis papás, vamos a hablar con tus papás, ellos nos tienen que apoyar, si nos queremos casar. Y si nos dicen que no, todas yo sé manejar, en mi tricito veloz, ambos podemos escapar. Vamos los tres a otro lugar, para volver a empezar, rendiré libre preescolar, y me pondré a trabajar. Vos cuidarás del bebé, le cambiarás el pañal, y le darás de mamar. Laura Natalia, ¿cómo estás? El oficio de ser mamá. ¿Cómo estás? ¡Oh, para sí, deؤilo que estás, mamá! ¡Oh, para sí, deؤilo que estás, mamá! Pablo Granados, Laura Natalia Estivel, en oficio de ser mamá, en este reversionado 90 especial.